El entrenamiento de los comportamientos médicos voluntarios es fundamental para la implementación de la medicina preventiva y para el bienestar animal. Los leones marinos de Loro Parque son un perfecto ejemplo de ello. Sin duda, la muestra de sangre es el comportamiento médico voluntario más importante. La analítica sanguínea nos permite conocer la condición clínica general del animal en cada momento y obtener muestras rutinarias de manera voluntaria nos permite evaluar tanto la salud y el bienestar animal como establecer el rango de los parámetros semáticos que cada animal tiene de manera fisiológica. Otro comportamiento médico voluntario fundamental es la ecografía. Este tipo de examen, que no es invasivo para el animal y se puede realizar sin necesidad de sedación, es una gran herramienta para la medicina preventiva, además de darnos informaciones muy importantes sobre estos animales, que puede ser usada en sus congéneros en la naturaleza. También la hidratación voluntaria es un comportamiento médico muy importante, que nos permite administrar agua u otra suplementación que el animal pueda requerir. Algunos de estos procesos se realizan con bastante frecuencia y, gracias a que los animales están entrenados para todos estos procedimientos, podemos realizar esta medicina preventiva sin que suponga ningún tipo de estrés para el animal, garantizando su bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!